El plan de poda de arbolado diario y zonas verdes no supondrá podas drásticas sistemáticas en Albacete Capital y Pedanías. Decir que en ningún caso, y esto es una prioridad esencial para la concejalía, se harán podas drásticas sistemáticas y se ajustará siempre a la programación y asignación establecidas. Las labores empezaron en el mes de octubre con la finalidad de un desarrollo adecuado de los árboles y de prevenir posibles plagas y daños a bienes. Mañana por la tarde tenemos una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos, con la FABA, donde vamos a plantear también un calendario de actuación, puesto que también hemos hecho una zonificación de los trabajos de manera que los vecinos puedan saber cuándo estas brigadas de poda están en su barrio. Y ya se está actuando también contra la procesionaria. Los trabajos terminarán en el mes de marzo. De esta manera se han ido mapeando por toda la ciudad diferentes zonas a trabajar, teniendo en cuenta el histórico realizado, las quejas que se han recibido y las indicaciones del personal técnico estudiando aquellas zonas que tienen una especial dificultad por ser zonas con mayor densidad de pinos. La empresa concesionaria está ejecutando dos tipos de acciones contra la procesionaria. Una de ellas es la fumigación. Y también se utilizan técnicas novedosas como es la endoterapia, que consiste en que se inyecta un producto activo en la savia del árbol para evitar combatir las formas larvarias de esta procesionaria del pino. El equipo de gobierno además ya lo tiene todo organizado para la plantación floral de este otoño-invierno. ¡Gracias! ¡Gracias!